Busca en un sueño lo que amas Busca en el principio el final Busca en lo profundo de tu almohada Donde quieres llegar Busca un pedazo de alegría Donde debes transitar Una esperanza, una melodía En el éxito mundial Busca la belleza que hay en ti Búscala en la ciudad del sol Eres la única reina para mí La dueña de mi amor Busca en un sueño lo que amas Busca en el principio el final Búscala por el fondo de tu almohada La cima a donde quieres llegar En los viles y en el diario de cada día En la radio del carro y la economía En tu boca con la mía Que contigo vive y me saque la lotería Busca la belleza que hay en ti Búscala en la ciudad del sol Eres la única reina para mí Búscala en la ciudad del sol La dueña de mi amor Búscala en la ciudad del sol Buscando para ti un mundo mejor Berlín, La Habana, Madrid, Quebec, Miami, por tu amor llegue La ciudad, la ciudad, la ciudad del sol Uh, uh, uh